Presidente, hay una situación que nos han planteado los dirigentes de nuestra zona de asistentes de la educación que se viene arrastrando hace ya largo tiempo y que en nuestra opinión es una situación grave porque no sale de la lógica del negocio en materia de educación. Y quiero plantear el drama que hoy están viviendo en el servicio local del Huasco, pero sin duda que esto debe ser extendido en otros servicios locales y direcciones de educación municipal, psicopedagogos y psicopedagogas que han sido notificadas de la no renovación de sus contratos. Muchos de ellos con autorización docente y que particularmente en el caso de nuestra región, la Secretaría Regional Ministerial de Atacama ha notificado a través de un oficio que no les autorizará más hacer clases, también se les está exigiendo estudiar y sacar la carrera de educación diferencial para poder seguir trabajando. Esto, Presidente, nosotros lo hemos venido denunciando porque muchas veces en otras administraciones se generaban incluso acuerdos en donde las mismas autoridades eran las que promovían esos acuerdos a nivel local, en donde claramente lo que se privilegia ahí es un negocio. Llegaban instituciones y les decían a las personas que iban a dar cursos los fines de semana para poder sacar una nueva carrera. Las psicopedagogas y psicopedagogos han realizado un proceso de formación. Ellos forman parte en muchos establecimientos educacionales de los equipos de convivencia escolar, de los programas de integración escolar a propósito del proyecto que hoy también se discute. Por lo tanto, no hay ninguna justificación que hoy día obligue a que muchos de estos trabajadores tengan que endeudarse para sacar una nueva carrera bajo el yugo y la preocupación de que si no lo hacen van a perder su fuente laboral. Quisiera solicitarle, Presidente, dado que mañana la Comisión de Educación del Senado tiene previsto recibir a la directora de Educación Pública del Ministerio de Educación que podamos recibir en los primeros 15 minutos a los dirigentes para que expongan esta situación que se ha venido arrastrando hace ya largo tiempo, sin una respuesta clara de parte del Ministerio de Educación. En el gobierno anterior tuvimos por parte de la subsecretaria en ese tiempo, Valentina Quiroga, una resolución que fue muy clarificadora y tranquilizadora para los psicopedagogos, pero que hoy día vuelve esta amenaza de que si no estudian otra carrera, si no se endeudan, van a perder su fuente laboral. A mí me parece que esto es mantener una lógica del mercado en educación y es la falta de reconocimiento también que se vive por parte de esos trabajadores y trabajadoras. Bien, ellos estarían disponibles a venir mañana entonces, los primeros 15 minutos los ponemos en tabla para después darle el tiempo a la directora de Educación Pública y poder hacer la pregunta y comentario. Son los dirigentes, los asistentes de Educación del Servicio Local de Huásco. Y los vinculados a los psicopedagogos. Psicopedagogos. Si quiere, nosotros le podemos hacer llegar los nombres a la secretaría. Hay que cambiar la tabla de la secretaría para indicar que estos primeros 15 minutos va a estar dedicados a esta maquete. Perfecto.